Una nueva vida Cuando vayamos a la Ciudad de México tal vez puedes encontrar a mi papá Nuevas amigas El tiempo que estás aquí puedes contar con nosotras para lo que quieras Y otras que no lo serán tantos Aquí la única que va a tener la culpa de todo va a ser Patito Muchas sorpresas por descubrir ¿Cómo te llamas? Patricia, pero me puedes decir Patito si quieres Patito llega a las FAB de TIN en Atrévete a soñar Mañana inicia 3.30 de la tarde Tú eres TIN ¡Gracias!